Vale, vamos a ver esta, que me dijeron que Mortal Kombat sacó un nuevo video, la fiesta de Sindel, ya lo decía San Valentín, che papi, pero ya no pasó varios meses desde San Valentín, tengo una pregunta, pregunta ¿Estás seguro de que no quieres venir con nosotros al Hooters? Van a ver camareras chichonas, muchas gracias Che, voy con esta facha, me tengo que poner elegante, casual, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo tengo que ir? O sea, así con estas fachas terribles, feas y todo así, o un poquito más casual, arregladito, como de discoteca, ¿cómo? ¿Cómo? Gracias Cris, pero estoy casado Ah, pero después cómo le andabas metiendo a la pija a una alienígena, ¿no? Casar después y después tuviste otra familia, ¿no? ¿Y él quién es? No lo sé, pero rebosa de entusiasmo ¿Seguro? Nos la vamos a pasar bomba El puto anciano de mierda que tienes al lado también puede venir A tu nueva iniciada parece que le interesan más el tamaño de tus brazos que tus lecciones ¿Qué onda, pa? Todo piola Se la metió a un jodido bicho Sí, básicamente Detecto celos en tu tono, hermano Ajá Disculpa ¿De dónde sacas eso, William? Se pueden concentrar en el entrenamiento, por favor No Reproduce la conversación entre Camila Oye, no hagas eso ¡Escapa! A mí me gustan largas Ay, goloso ¿Puedo ir contigo a la fiesta de Sindel? No tengo el tipo de carruaje mágico que tú tienes En primera se llama carro Y en segunda Ah, supongo que sí ¿Seguro? Como carajo se metió a la casa Créeme Cuanto antes te resignes Mejor Mira Hermana He cambiado la puerta La cerradura La ventana He tapado la chimenea Y este cabrón es como una pinche rata Que se mete Por cualquier hueco que entra Literal Se entra por cualquier hueco Pero las flautas, pendejo Oye, si a ti te encanta soplar las flautas largas Es cosa tuya O sea, si a ti te encanta coger una buena flauta Y soplarla Es cosa tuya A mí que me cuentan Colpéame Nunca tuviste misericordia conmigo A ver este Pues usualmente me convierto en rata Y me cuelo por el sistema de drenaje Te lo dije Es como una rata Te lo dije Te lo dije Hola, soy Titán Me decidí de un hombre Ah, no vamos Aunque ahora que lo pienso Es irónico que llamen al baño inodoro Teniendo en cuenta que rebosa con olor a mierda Adoro pasar tiempo con ella Siempre es extremadamente efervescente Y cariñosa Ah, hermano Che, no presumas en frente de los pobres, eh No me alegro mucho ¿Y a ti qué te pasa? La mayoría de ustedes tiene pareja Y yo, pues no Tú tranquilo Te entiendo, Thomas Tú, tú y yo Estamos iguales Estamos Hermanos, somos demasiado buenos Como para que Para que Para estar con una chica Y hay lo peor de todas las excusas que te ponen Es que tú tienes que estar con alguien mejor que yo Ay, vete a la mierda Sorry, güey Tranquilo, Thomas En el amor El corazón siempre encuentra su camino Pero aguanto Si te soy sincero Adoro cuando sale embarrado de caca Bro, estaba ¿Qué? Si te soy sincero Adoro cuando sale embarrado de caca Bro, estaba a punto de decir lo mismo ¿Qué hay de ti, Kung Lao? ¿Te gusta que salga embarrado de caca? No, realmente Si uso demasiado papel Los monjes me regañan Oye, Johnny Creo que este inútil no entendió Kung Lao Más bien nos referíamos a Mejor bien la mierda en el caca Sí No se olviden de ponerse condones con eso Pero, Rex ¿No qué? Hermano Se te puede meter pedacitos de mierda En el hueco del pito Y eso te puede causar una infección A lo cual el condón es justamente para eso Para evitar que se te meta algo por la uretra ¿Entendido? ¿Entendido? Pero no, qué asco O sea, qué rico metérselo a una chica por ahí Pero, qué asco Qué asco que se cague encima, ¿no? Che Che, papi Qué asco que se te cague en el pito, ¿no? Qué asco Qué asco O bueno, más bien cuando Esta La 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 Porque la Ah, bueno Ah, ah, ah Ah Odio a los hombres Qué onda, pa Todo piolón Diarrea Sí Es ¿Qué cosa? Odio a los hombres Eh Bihan ya debería de haber vuelto ¿Crees que esté bien? Yo espero que sí Pero yo que tú le mandaría un mensaje Por si las dudas Está bien, vamos a ver Ajá Recuerda lavarte los dientes Y comprar mentas para el aliento Te odio Adorable Aniwais ¿Qué tal lo has con el venón? Es decir No es que quiera tu apestoso culo helado cerca Pero Realmente Me quiero drogar Solo una cosa Este ¿Por qué no me chupas la verga? Ajá Qué rico, ¿no? Tengo que tener casa solo Es que puedes hacerla cuantas veces quisieras Excepto por los vecinos que después andan de sapo de mierda, ¿no? ¿Con qué me vas a pagar hoy, Bihan? Ah, pues con dinero A ti no se te pasa una, ¿verdad? El dinero ya está en tu cuenta Bueno, ya me voy ¿Tan pronto? Bueno, ya me voy Che, qué incómodo, ¿eh? No se te pasa bien, ¿verdad? El dinero ya está en tu cuenta Che, qué silencio más incómodo, ¿no? Qué silencio más incómodo, ¿no? Bueno, ya me voy Pero no estás hablando chino Che, me estás diciendo que racista Assumir que alguien es chino por rasgos asiáticos Pero no me estás hablando chino Pero no te pasa bien, ¿verdad? Oye, que con la... No, lo sé, no me preguntes a mí Oye, lo que yo iba a decir ¿Cómo niña tienen los estadounidenses Con sacar productos que sepan a vagina? O sea O sea, yo para qué quiero tener... O sea, qué rico, ¿no? Pero... Che, imagínate tener todo el día... Imagínate estar con tus amigos y estar así Oye La boca... La boca me sabe a vagina, ¿no? A ver, sóprame Sí, ¿eh? Te sabe a vagina, ¿eh? Te sabe a vagina, ¿eh? Yo te tengo un trato La forma en que han construido su relación Es ver... Todos piolan ¿Qué carajos? No, no, literal Creo que hay... Espérate Déjame ver algo Espérate Creo que una estadounidense Quería sacar un... Amorán quería sacar un producto De sabor a vagina Espérate Amorán Amorán Producto Sabor A Ají Creo que era una cerveza sabor a vagina Sí, sí, mira, 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 mira Amorán detalló en diálogo con The Sector Que comenzó las negociaciones Con la empresa de orden De order Of Johnny Para poner en venta Una cerveza con su propio sabor Será la única cerveza en el mundo Con Sabor vaginal O Lactato vaginal No sé, hermano No, no Che, qué tan bajo hemos caído Como humanidad, eh Qué tan bajo hemos caído Daderamente admirable Agradezco profundamente Tus palabras, Baraka Eh... Porque hablaron de eso En un podcast O algo así No lo habían... No lo sé, hermano Pero es... Yo solo sé que quería sacar Si quería sacar un producto con eso ¿Qué pasa, Yuri Rex? ¿Y tú qué, Kung Lao? ¿Listo para salir del... ¿Qué? ¿Qué trato? Agárrame el aparato Algo así, ¿no? Uh, qué troll Pecado y enfocarte en alguien especial No tengo idea, chicos No me veo sentando cabeza aún Todavía eres muy joven, Kung Lao Pero algo me dice que pronto encontrarás a alguien especial para ti Que Dios te oiga Que Dios te oiga Que Dios te oiga Y el cambio me trata diferente No pagas y quieres que te trate diferente Vete a la mierda No pagas y quieres que lo trate diferente Escúchalo Escúchalo Toda bella Y ni se digan tus piernas Muchas gracias, chicas Las amo profundamente Qué ricas te totas, Lulu Son todas... Las chicas Las amo profundamente Qué ricas te totas, Lulu Son todas para ti, Shang-Chung Prepárate, Liu Kang Ya te llegó tu pitote Yo enfrente y tú detrás Me gusta mucho cuando te vistes así de putota Los detenidos Pero... Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Che Todo el mundo se la quiere clavar a... A Liu Kang, pues, ¿qué pasó aquí? Vénganse Se me está comenzando a parar Creo que jamás había visto a la señorita que tienes al lado Hola Hola, vale Es mi prima Janet Permíteme presentártela Créeme, la vas a amar Es un bombón de mujer Ah, ok Confío en ti, Sonia Kenshi Esta bonita mujer se llama Janet Janet, él es el vagabundo del que te hablé ¿Qué onda, pa? Todo piola Es que mira a Liu Kang Es un papucho Lo peor de todo es que yo sería como Johnny Cash Eh, mira Mira, hermanita Este es el vago vagabundo de mierda de los radictos de las esquinas que... Del que te hablé Que dice que quiere contigo Lo peor de todo es que yo sí lo haría Kenshi Un placer Desde la llegada de mi contraparte La gente no para de alburearme ¿Sabes algo? Yo también me he dado cuenta Creo que tienes toda la razón adentro Recuerda que la experiencia la agarras ya grande, Raiden Tranquilo, a la larga te acostumbras Ah, qué pinches chistositos Él es más locochón y el más de la vuelta Han de haber comido verga de payasos Sapos triple ¿Alguna recomendación para acercarme a Hanzo? Resígnate Hanzo no es buena opción Creo que alguien está celoso ¿Tienes algo que decir, Huayliang? Pues me encanta De vez en cuando me encanta Comerme una carne bien quemada ¿No? ¿Qué? 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 Oye, como mi abuelo Como mi abuelo, eh Coca-Cola, esto Traje amigas titanes, amor Espero que no sea un inconveniente Al contrario, cariño Mientras más, mejor ¿Más amigas para el chisme? Así es, Jin Por cierto, me llamo Liu Kang Mucha gusto, Liu Buenas boobies, por cierto Gracias, Jin Tus abdominales son fantásticos Gracias por notarlos ¿No te dan celos? Para nada Estoy segura de que él sabe de quién es propiedad Para nada, amiga Porque al final soy yo el que me lo voy a comer ¡Paa! 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 Kitana, para nada Porque al final soy yo el que me lo como ¡Paa! ¡Paa! ¿Pelos? Para nada Estoy segura de que él sabe de quién es propiedad Bueno ¿Quiere ir por unos daiquiris a la barra? ¡Uy! Yo quiero una margarita Y luego prometo darte dulce besitos en la herida ¿Qué? Esperate, ¿qué? Eh, ven Déjame darte solo un pequeño mordisco en el cuello Ok Vaya No tenía la menor idea de que hablaras chino Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Todas quieres conmigo Bueno, hermano ¿Qué te puedo decir? Tengo una guaya Tengo una pija Tengo una pija Que todo el mundo quiere conmigo, hermano ¡Dios! ¿Por qué me hiciste tan guapo, Dios? ¿Por qué me hiciste tan pijón? ¿Y tú cuándo aprendes a hablar chino? He existido durante siglos El chino es solo uno de los idiomas que conozco Alteza, con el debido respeto Me preguntaba si usted me permitiría acompañarla al festival después de esta reunión Por favor, no te rías No te rías No te rías Es una espléndida idea ¡Lo logró! ¡Mi muchacho lo logró! ¡Conquistó a la mil! ¡Conquistó a la mil! ¡Adam, sí, señor! ¡Adam! ¿Quién es el mejor? ¡Tom! 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 Ya llegó la hora La hora de mi nueva ascensión ¡Mi muchacho logró conquistar a la mil! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Metí un triple! ¡Gol! ¡Gol! Tomás ¡Muchacho lo logró! Joven Me resulta tierno Y sobre todo No parece pobre Muchacho Esa No la vi venir Si te soy sincero ¡Yo tampoco! Saluda, porfa Hola, Dark ¿Cinco? Así se hace, mi chingón ¡Sí que sí! Tú eres mi chingón Tú eres mi gallo Tú eres mi gallo Tomás Tú eres mi gallo Tú eres mi gallo Solo por eso vos eres mi gallo Déjame ver Ali Express ¿Vale? Sí Vos sos mi gallo Vos sos mi gallo Chale Espérate Mortal Comeback Figure A ver Están una de las antiguas 296 ¡Pues bueno! ¡Hijo de la! ¿Me cura el cáncer La mamada esta ¿O qué? 296 ¿Qué cura el cáncer? ¿Viene con una asiática Incluida ¿O qué? 296 ¡Ah! Vete a la chingada Vete a la chingada Te traje un regalo Te traje un regalo Hermano Chécate nomás Esa belleza Ya pues donen Ya pues donen Esa cantidad Para yo comprarla Pues a ver No que Ah poquito A ver Dona esa cantidad Papi Venga Dona esa cantidad Y la compro ¿Eso es oro? Parece que sí Piesta un poquito Gracias hermano Muy considerado ¿Qué onda pa? Todo piolando Vete a la verga Porque tanto que viene Con clases incluidas ¿O qué? Sí eh Ya te lo he donado No Todo de golpe Venga Todo de golpe Todo de golpe Gracias Desvístate putito Puedo quebrarte ambas piernas No Dólares Dólares Espérate Espérate Eh Doscientos Mira Redondiámoslos ya Directamente redondiámoslos Por el envío ¿Vale? Trescientos dólares A pesos mexicanos ¿Ve? Son cuatro mil Casi cinco mil pesos ¿Eh? Cinco mil pesos mexicanos son ¿Eh? Con solo el meñique y el pulgar Mi amigo Kung Lao Estaría honrado De ser el beta tester Espérate que Muy considerado de tu parte ¿Cuál gracias? Desvístate Chécate nomás Chiquisí Te traje un regalo hermano Chécate nomás Esta belleza ¿Eso es oro? Parece que sí Gracias hermano Muy considerado de tu parte ¿Cuál gracias? Desvístate putito Puedo quebrarte ambas piernas Con solo el meñique y el pulgar Rico Rico Mi amigo Kung Lao Estaría honrado De ser el beta tester Wow Y a mí que me Que me favorece El cambio de dólar ¿Qué? ¿Y yo por qué? ¿De verdad no quieres sus manos en tus piernas? Oigan Chicas Yo me ofrezco ¿De verdad le vas a romper las piernas? Sí Ambos sabemos que eso es mentira Pero como voy a verte Si ni siquiera tengo ojos ¿Alguna idea del cómo se dio cuenta? No lo sé La feminista se ve así Vos eres un ciego Mirando a la pared La feminista Me acosaste con la vida No pero soy ciego Me miraste y me acosaste Ni una pista Ya en serio ¿Cómo lo supiste? Sigo sin saber Cómo lo supo Sigo sin saber Cómo lo supo Yo todavía no entiendo Yo sigo sin entender Cómo lo supo Porque O sea El huevón está buscando Algo en el suelo El huevón está buscando Algo en el suelo El huevón está buscando Algo en el suelo Hola Hola Soy adivina Ah con razón Wow Increíble Jamás había conocido Ustedes están pero bien Pendejos Perris Qué bien te ves Gracias Limei Tú te ves bellísima No Noche de chicas otra vez Claro que sí Chicas y un baraca ¿Puedo ir? Claro que ya es mis vidas Hay que alocarnos Ese tal Homelander ¿Es una amenaza? Oh créeme amigo No sabes la definición De hijo de puta Hasta que lo conoces a él Que ese cabrón venga Es la única razón De que yo esté aquí Esto ya se puso serio ¿Quieren venir a una pijamada Conmigo y las chicas? Ah Tus gritos de terrorismo Fueron simplemente deliciosos Eso Es lo más bonito Que jamás me han dicho ¿Quién será más fuerte? Honeyman O Alma Honeyman 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 ¿Qué significa cortejo? Conjuntos de comportamiento Es muy lindo ¿no? Es guapo ¿sí? ¿Por qué? Vale ya caíste lo de los Diebes Vale ¿Cuántos años crees que tenemos? ¿12? No me importa Un beso La quiebro en dos Deja de jugar Me vas a rayar la máscara Corazón Creo que se me está agotando La paciencia No te atreverías Ay mi vida ¿Quieres ver que sí? Sí A mí me gustaría A mí me gustaría A mí me gustaría No te atreverías No te atreverías No te atreverías No te atreverías No te atreverías